Muy buenos días, continuamos en nuestro espacio de misión 2890, mire usted el número completo, hoy mayo 29 del 2020, y como les había dicho al principio en los avances, tenemos unos invitados muy especiales. Les cuento que para nosotros es un placer, usted Marieta y Juan Fernando, tenerlos en nuestro espacio, y sobre todo para hablar del tema que vamos a abordar. Tengo por ahí un video que se lo compartí a mi compañero en emisión, desde anoche, en donde habla justamente de la facultad que tiene que ver con la temática que vamos a abordar el día, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Voy a, como siempre, en el procedimiento, vamos a darle el saludo a nuestra queridísima dama, quien conoce el territorio solidario y también es amiga de nuestro amigo Yamir Fernando, que le recuerda con gran cariño desde el año 2007, en la edición de ese libro de cooperativismo que usted vino a hacer por este territorio. Adelante, Marieta, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por todos los medios con los que nos podemos comunicar ahora con esta bella región. Sí, yo desde hace muchos años, por allá, desde el 94, empecé a ir, digamos, bastante seguido a Socorro, Santander, San Gil, Barichara, bueno, todos los municipios circundantes. Y trabajamos mucho con una investigación dentro del marco de un proyecto internacional financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y, bueno, y por eso tuvimos tantísimo contacto con esta bella región y posteriormente en el año 2006 tuve la oportunidad de poder publicar en Edi Social el producto de mi tesis de doctorado, entonces, por eso fue, además, más mi acercamiento con la editorial, como uno de los productos de esta bella empresa solidaria de la región. Bueno, y tenemos a Juan Fernando Álvarez también. Juan Fernando, nos hemos visto en los congresos o en algunas reuniones, porque ya recuerdo su rostro y desde luego bienvenido a nuestro espacio. La economía solidaria en la comunicación hoy le acoge con los brazos abiertos y hoy con esta propuesta académica que referiremos en un momentito. Adelante, Juan Fernando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio. Pero quería inicialmente comentar este problema en común y nosotros dijimos, bueno, nos encantaría tener en un espacio de intercambio de saberes a estudiantes de la región guanentina, de la provincia guanentina, también de la región del oriente antioqueño, o compañeros de los andes peruanos, del sur mexicano, y bueno, de ahí surgen varias iniciativas, no solo de docencia, sino también de investigación y de proyección social, que son las misiones fundamentales de la universidad. Bueno, Yesid Amado, que está aquí en el extremo superior izquierdo de nuestra pantalla, también tiene pregunta y queremos abordar la primera parte de todo esto. Contextualizar, ustedes representan a la Universidad Javeriana. Yesid les tiene pregunta, pues la Javeriana hace muchos años está vinculada con el territorio y hoy qué mejor que podamos hablar desde la capital, a través de este medio, y tener a este invitado especial también, quien conoce el tema perfectamente y les quiere hacer la primera pregunta. Gracias, Jairito. Muy buenos días. Un saludo muy especial para Marieta y para Juan Fernando. Qué bueno verles nuevamente a través de este medio y de la tecnología. Bien, cooperamos en un escenario ideal para el tema de la academia, y nos llena de emoción que la Javeriana esté haciéndonos este tipo de invitaciones, como lo refería Jairo, por el pasado, por el presente y por el futuro. Que representa este acercamiento. Apenas ayer, en conversaciones con el alcalde del municipio de San Gil, Jairito referiría una recomendación que hizo seguramente un personaje que ustedes tal vez recuerdan mucho. Monseñor Leonardo Gómez Cerno. Estuvo mucho tiempo apoyando desde el secretario de Pastoral Social y de su pastoral el desarrollo cooperativo de la región. Y él refería al alcalde del municipio que la economía solidaria, que el cooperativismo es una alternativa, quizás la más, para el desarrollo de estrategias que nos permitan salir de este escenario en que nos encontramos, de la economía, del desarrollo social. Bueno, y tengo por acá la pregunta o esta parte que corresponde justamente al contenido. Al contenido que tiene la especialización. Primero, la facultad la acabamos de conocer en el video. La especialización tiene un nombre y el nombre tiene una explicación. Y tercero, el contenido que durante dos semestres va a tener justamente esta oferta y que queremos dar a conocer a los televidentes y que va a seguir replicándose para que llegue a más cantidad de personas porque ahí está, como decía algún presentador, después no diga que no le dijimos. Adelante Marieta, por favor, hablemos un poquitico entonces de la temática que le planteo. Gracias, muchas gracias. Miren, entonces la especialización dura un año, dos semestres y tiene cuatro ejes. Todo ha sido, como les dije, construido hace, recoge la experiencia de más de 40 años de experiencia en este tema. Entonces, el primer eje trata sobre la especificidad de las organizaciones solidarias y tiene tres asignaturas. La primera, especificidad de las empresas de la economía social y solidaria, dictada por el profesor emérito Ricardo Dávila, que creo que todos conocen en la región. Él, digamos, ha sido uno de los protagonistas de vincular a la universidad, sobre todo con Santander y otras zonas del país, incluso exterior, pero sobre todo fuera de Colombia, sobre todo con esta zona. La segunda asignatura, políticas públicas, tercer sector y sociedad civil. La imparte el profesor Juan Fernando Álvarez y, digamos, recoge diversas perspectivas de cómo observar la economía social y solidaria a partir de las políticas públicas, su participación en ella. La tercera asignatura, modelos emergentes de prácticas de desarrollo, la dicto yo. Y recojo, estructuré un modelo que puede observarse, servir para observar otras, digamos, otras experiencias, pero la base de este modelo es la experiencia del sur de Santander. Bueno, luego sigue el eje dos, que es contexto y desarrollo. En este eje los estudiantes van a tener la oportunidad de observar a partir de tres asignaturas la economía social y solidaria como contexto socioeconómico y los objetivos del desarrollo sostenible. Van a tener la oportunidad de observar redes y circuitos económicos, aprender, digamos, cómo es la conformación de redes y circuitos desde la economía, pero desde la economía social y solidaria. Y terminamos con instituciones jurídicas y fiscales dictadas por el profesor Guillermo Sandoval. Perdón, redes y circuitos la dicta el profesor Yesida Aranda de la Universidad Nacional. Luego pasamos al segundo semestre, donde ya teniendo, digamos, este contexto conceptual, donde cada estudiante va trabajando desde el primer día un estudio de caso que ellos mismos eligen, van trabajando ese caso con los temas que les acabo de mencionar. En el segundo semestre vemos el eje tres, que se llama herramientas para la optimización. Ahí, digamos, se trata de debatir diferentes conceptos y diferentes, digamos, herramientas que ofrecen la literatura que hay al respecto. Entonces tenemos la primera asignatura, dirección, gobernabilidad y calidad, que la dicta el profesor Albeiro Monsalve. Tenemos análisis financiero y contable, dictada por el profesor Javier Silva. Y balance social e impacto comunitario, que la dicta el profesor Hernando Zavala. Ahí hacemos mucho énfasis en lo que la literatura no está, digamos, tan cuantificado como debería merecer todas estas experiencias de la economía social y solidaria. El eje cuatro son herramientas de fomento sectorial. Ahí tenemos las tres últimas asignaturas. Proyectos y cooperación para el desarrollo, la dicta el profesor Jaime Sierra, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y emprendimiento y sostenibilidad e innovación social, dictada también por dos profesores, Adriana Aldana y Mario Huerta. Marieta. Y termina, José. Sí, quería interrumpirle. Imagínese usted que todo este contenido está muy bien estudiado. Usted me habla de la experiencia que tiene la universidad en el sector y todo lo que ha podido explorar y también aprender de los mismos territorios. Y vemos un contenido muy amplio. Y de manera muy sencilla puede usted acceder a esto que el próximo 20 de julio estará dando inicio. Esta especialización que oferta la Universidad Javeriana y justo en el tema que nos compete, pues aquí nosotros como asociaciones, pero sobre todo en el territorio que existe tantas cooperativas y que tienen que ver con el ambiente rural y estudios y ambientales. Justamente aquí estamos viendo ya el material o más bien el enlace. Vamos a entrar en la parte donde dice programas. La directora del programa, Marieta, Juan Fernando, en la docencia y todo este conocimiento vasto que tiene en el tema. Pero también hay un cuerpo de docentes muy, muy bien seleccionado. Ricardo Ávila, a quien estaba mencionando, y con quien tuve el gran placer de compartir en algunos escenarios a nivel de prensa, pero también compartiendo toda esta información que para el movimiento solidario es importante. Entonces, por favor, Juan Fernando, explíquenos un poco la nómina de las personas que van a estar involucradas en esto para mientras le damos tiempo a nuestro compañero allí para que nos ubique el enlace con la Universidad Javeriana. Bien, bueno, justamente la especialización trata de combinar la experiencia y la tradición de profesores que abrieron la línea de estos estudios en la universidad con la experiencia de profesores que están en otras latitudes, Universidad Nacional, Universidad Católica, Luis Amigo, con personas que están directamente relacionados con la administración, la estructura administrativa de la universidad. Hay profesores que están en la función de rectoría y también hay profesores de la facultad de administración. Es decir, hay un poco este panorama. También hay profesores que están en el quehacer diario de la consultoría, por ejemplo, como el profesor Guillermo de los aspectos jurídicos. También hay profesores que están y que han sido líderes de otros movimientos educativos, como el profesor Javier Andrés Silva, que han liderado el desarrollo institucional de ASCOP, y también del Centro de Investigación y Educación Cooperativas, que estaba alojado en la cooperativa de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, entonces, digamos que hay un perfil bastante vasto de profesores. El director del Departamento de Desarrollo Rural también hace parte de esta especialización. Son 12 asignaturas con 13 profesores en los que cada uno de ellos es experto en un área. Estamos ubicando a los televidentes porque tal vez usted está en la casa y preguntándose, bueno, ¿cómo hago? ¿En qué parte? ¿A dónde entro para poderlo hacer? Ahora busque en donde está la especialización o ahí. El programa puse especialización en gestión de empresas de economía social y solidaria. Resultado de la búsqueda de especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria. Vemos lo fácil que es ingresar. Vamos a tener que hacer una invitación muy especial para profundizar un poco más en el tema. Afortunadamente estos mecanismos tecnológicos nos han permitido hacerlo desde Bogotá, ustedes y nosotros desde acá. Para el próximo lunes también hay una invitación y Yamir tenía ya preparadas las imágenes de la Casa Abierta. Durante varios días en el mes de junio se estará haciendo, podríamos llamarlo, Marieta, si no estoy equivocado, una socialización, podríamos llamarlo así. Usted me colabora, por favor, adelante. Gracias. Mira, Luis. La Casa Abierta es una propuesta para que el público conozca aún más el programa a partir de todas sus asignaturas, pero acompañado con invitados especiales que van a ayudar a, digamos, a contribuir a debatir sobre el contenido de las asignaturas. Y no sé si podemos mirar el primer día para darles un ejemplo. Subamos un poquito, Yamir. Vamos a subir el primero de junio. Ahí está. Primer momento del encuentro. Jornada de mañana y jornada de tarde. Vamos a tener. Sí. Entonces, sí, que puede bajar un poquito más. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Tener en el primer momento del encuentro, en la... Ahí está. Entonces, en el primer... Gracias. En el primer momento del encuentro, durante una hora y media en la mañana hora de Bogotá, porque viene gente de todos los países, vamos a mostrar cada eje que les acababa de contar, pero un resumen un poquito más amplio. Y después de que un profesor del programa muestre ese resumen de las asignaturas por eje, vamos a tener invitados especiales con quienes vamos a debatir el contenido de ese eje. Entonces, todas las personas que ahí aparecen, digamos, han sido producto también de la trayectoria de todo el equipo de profesorado. Yo quiero, para finalizar, pues el tiempo, usted sabe que aquí es un enemigo bien importante, entonces, proponerle lo siguiente. Para el próximo lunes, vamos a tener el inicio de la Casa Abierta muy a las 8 de la mañana. Si usted quiere participar, es sencillo inscribirse, creo que Yamir por allí me puede mostrar, en el mismo link que la Universidad Javariana comparte, ofertando la especialización, podemos encontrar allí todas estas posibilidades. Si usted tiene alguna duda, vamos a estar publicándolo también en el fanpage de Mañaneando, para dar indicaciones de cómo usted participa en esta Casa Abierta, de qué manera puede usted hacer parte de esta especialización que oferta la Universidad Javariana. Y bueno, contar con la presencia de ustedes, Marieta y Juan Fernando, a quienes les agradezco inmensamente por este aporte que nos hacen para el desarrollo de la región. Sé que esto es una propuesta que se hace a nivel internacional, a nivel nacional, y en este caso, en nuestro territorio solidario, para personas que tienen ya su pregrado, porque es un requisito tener ya una carrera profesional, para poder acceder a esta especialización que hoy estamos ventilando en nuestro espacio. Juan Fernando, muchas gracias a usted. Espero en un nuevo escenario volvernos a encontrar y compartir todo ese conocimiento, para traer nosotros a este territorio y contarle a nuestros televidentes y asociados a todas las cooperativas, todas estas cosas importantes. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes y al movimiento de R. Sander. También un saludo a Jairo, un saludo especial a Luis Fernando y Ángel Yesid, por supuesto. Estamos en sintonía y un placer estar con ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Marieta, adivinen, qué interesante. Adelante Yesid para que despediera a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias por la invitación y los esperamos en la semana. Muchísimas gracias a todos. Luis, Ángel Yesid y Jairo. Bueno, muy bien. Yesid, despedir. Ahí están entonces los invitados. Adelante. Gracias. Gracias, Jairito. Muy amable esto. Yo creo que, qué nómina tan espectacular la que están presentando la Universidad Javeriana. Creo que está muy bien lograda. los profesionales que van a estar detrás de cada módulo. Muy interesante. Felicitaciones por esa nómina. Verdad que apetece estar acompañando este proceso de formación. Muchas gracias nuevamente por estar en el territorio, por hacer posible. Jairo, hay que recordar que la Javeriana es el artífice del Instituto de Buga. La comunidad jesuita está detrás de este instituto y hemos recibido la bendición de sus egresados. Hay que recordar que Fernando Tibaduiza, gerente de Rezande, es egresado a la Javeriana y muchos de los gerentes actuales de las cooperativas que tenemos en la región han tenido que ver también con esa formación. Pues nada, bendiciones y nos vemos el lunes seguramente en este espacio. En casa abierta. Perfecto. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Marieta. Muy amables. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Felicitaciones. Gracias.